jaja.. pongo clava en la pala �cum ros os da buenaыс? v SOL el primero es que eehh.. Peter van a filmar el top so patético al peor mando táfrica eso es practicante avolcan subió Jajajaja ¿A tu? Si es donde cante Las que canten es que... Bueno, ¿te gustan? No Lo quiero, lo quiero, lo quiero ¿Canto? Vamos, vamos a romar ¿Vos tenéis que irte a los que no? Si, si, si Ah, ok No me lo quiero ¿Dónde quieres? ¿Pero qué? A ver, ¿qué? ¿Qué hay acá? Ven, dale. ¿Qué es tu abuela? Yo no me preocupo, Virino. Yo tengo... ¿Perrón? ¿Y tú cuándo sé? No, 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 no. No, 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 no.